¿A qué es a lo que más miedo le tienes? Personalmente, yo creo, mira, hace poquito sucedió, hace unos días apenas, la lamentable pérdida de Julián. Y yo creo que de las cosas más terribles en este mundo, sin temor a equivocarme, porque yo no tengo miedo a morirme yo. No es que sea súper valiente, pues sé que me voy a morir. Sé que yo algún día me voy a morir, pues ya nací. Lo que sigue, el siguiente paso por esta tierra es morir. No le tengo miedo a morir, yo. Sí me da miedo que muera un familiar mío, alguien que amo, que quiero mucho. Pero te voy a ser muy, muy sincero, yo creo que lo que más miedo me da de todo, de cualquiera que se pueda morir, de mis familiares, pues son mis hijos.